Conociendo la Biblia Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. Bien, les venía diciendo que el libro del profeta Isaías se divide en tres partes. La primera que abarca de los capítulos 1 al 39, la segunda que va de los capítulos 40 al 55, donde encontramos los cuatro cánticos del siervo sufriente de Yahvé que son una sorprendente anticipación de la figura y de la obra de Jesús. Y por último, la tercera parte que abarca los capítulos 56 al 66. Tercera parte de la cual ahora les voy a explicar un puñado de cuestiones, como siempre con mucha sencillez. Esta tercera parte del libro del profeta Isaías reúne una colección de oráculos pronunciados por varios profetas de la escuela de el profeta Isaías. Esta parte del libro hace ver las penurias y también las esperanzas de la comunidad de Jerusalén a su retorno del exilio. Allí hay pobreza y hay también miseria, hay tendencias a la idolatría y dudas sobre el poder de Dios. También encontramos que hay jefes ambiciosos preocupados únicamente por el propio interés. El profeta, ante esta situación, mira al futuro y habla de la gloria del Señor que resplandecerá en Jerusalén, la ciudad santa, que se convertirá en el punto de atracción de todas las naciones de la tierra. Es más, va a decir que los extranjeros acudirán a su templo, al templo de Jerusalén, que conocemos muy bien por el relato de los cuatro evangelios, un lugar donde Jesús supo ir a encontrarse con Dios. El Señor creará un nuevo cielo, una nueva tierra, nos dice el profeta, y por medio de Israel hará llegar Dios la salvación a toda la humanidad. A los que han perdido la esperanza y se quejan de la aparente indiferencia de Dios, el profeta les recuerda que Dios siempre se ha manifestado fiel a su pueblo. El problema es el pueblo, son sus pecados, son sus infidelidades a la alianza, cosa que el profeta denuncia, denuncia como un verdadero obstáculo para la llegada de la salvación de Dios. Y algo que también hace el profeta en esta tercera y última parte de su libro es exhortarlos a que abandonen la idolatría y practiquen la justicia, practiquen la santidad. Es más, señala en distintos momentos del libro las características de la verdadera religiosidad, de la verdadera fe que agrada a Dios, como por ejemplo lo podemos encontrar en el capítulo 58 de Isaías en los versículos del 5 al 7 donde, por ejemplo, se lee lo siguiente ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo doblar la cabeza como un junco tenderse sobre silicio y sobre la ceniza a eso lo llamas ayuno día aceptable del Señor Este es el ayuno que yo amo oráculo del Señor soltar las cadenas injustas desatar los lazos del yugo dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne como en tantos otros pasajes del profeta Isaías y de toda la Biblia de que se nos advierte de una fe hipócrita de una fe falsa y se nos invita a vivir en una fe coherente verdaderamente fiel a las enseñanzas amorosas de Dios Con estas palabras finalizo mi explicación sencilla, breve acerca de el profeta Isaías de su persona y de su libro o en este caso de sus libros En el próximo capítulo comenzaré a desarrollar a otro gran personaje del Antiguo Testamento y de toda la Biblia que es el profeta Jeremías Por hoy suficiente los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga Por hoy suficiente